Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, en el día número 325 desde que se paró la emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé. Y nosotros seguimos haciendo pues el ejercicio de informarles a ustedes sobre los días que van pasando de pandemia sin emergencia sanitaria. Recuerden que la pandemia, la emergencia sanitaria se terminó el 30 de junio de 2023 y de ahí arrancamos los días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé, con las últimas cifras del Ministerio, con cinco fallecimientos. Y no queremos cansarlos con malas cifras porque el Ministerio no ha entregado más datos sobre el tema. Bueno, este ha sido el día 125, perdón, 325 desde que se levantó la emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé. Seguimos dando más vídeos por ustedes el resto de la tarde y la noche.